Y ante los rumores al interior de la comuna en San Martín Texmelucan de recortes de personal, Sergio Camacho Medina, contralor municipal recientemente nombrado, asegura que esto es infundado, ya que solo se han despedido a siete trabajadores y negó que los despidos sean el cobro de facturas políticas o una cacería de brujas. Aurelia Navarro con la información. Tras existir el rumor que al interior de la comuna se contemplan cerca de 200 despidos por crisis económica, el contralor municipal, Sergio Camacho Medina, aseguró que solo se han despedido a siete trabajadores a tiempo de descartar que las bajas tengan relación con la derrota que enfrentaron los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla el pasado 4 de julio. En cuanto a los presuntos despidos de 50 elementos de seguridad pública y 20 de tránsito municipal, Sergio Camacho descartó tal situación. Bueno, todas las áreas tienen que hacer esos preparativos. Sin embargo, hay áreas que tienen mayor cantidad de información, mayor asuntos que entregar por sus propias características de importancia en el ayuntamiento, como son tesorería, la dirección de obras públicas y servicios. son de las áreas importantes, sin menoscabo de que todas las áreas que nos requieren entregar toda la documentación correspondiente se tiene que hacer. Es decir, ninguna área va a dejar de hacer su trabajo para la entrega y recepción. Estamos ahorita actualizando toda la situación de los bienes, muebles y muebles que se tienen que entregar, realizando los trabajos correspondientes con cada una de las áreas en cuanto a inventarios, inventarios de todo ese tipo de mobiliarios, equipos de cómputo, todo lo que maneja en cada área. Esperamos esta tarea, ya la empezamos, esperamos concluirla, ya en los próximos meses para que en el mes de diciembre ya estemos listos prácticamente con toda la documentación que se tiene que entregar el 14 de febrero. Sergio Camacho refirió que a unos meses de concluir el trienio, los recursos federales se han recortado. Estamos al mismo tiempo sobre la marcha, viendo la cuestión de operación de las áreas, al mismo tiempo que estamos preparando la entrega y recepción, para que lo que se entregue sea acorde a los ordenamientos en cada caso, en cada materia, es decir, los de obras tienen que entregar toda su información, sus documentos de expedientes de obras, comprobaciones de obras, sus avances de obras, en fin, sus planes de desarrollo municipal, sus planes de desarrollo urbano, en fin, toda la documentación que requiere el órgano de fiscalización, de acuerdo a su normatividad. Al final, el Contralor Municipal indicó que meses anteriores, la comuna ya enfrentaba problemas para cubrir el gasto de nómina y proveedores, así como los gastos fijos, como luz y agua. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.